Buenas, bienvenidos a una nueva, recontra bienvenidos, me olvidé de decirles, recontra bienvenidos a una nueva video de Reacción Brain Candle, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco muchísimo. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener, también van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasar por ahí darle like, comentar, compartir, suscribirse, son ultra mega bienvenidos a pasarse por ahí. ¿Qué más? Me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más, lo pueden hacer suscribiéndose al canal, dándole a la campanita para que te lleguen notificaciones en los siguientes videos. Todas esas cositas pueden hacer y ayudarían un montonazo, creo que vamos a tener una lista de reproducción de Alejandro, si tiene lista por acá se las va a estar dejando más adelante, donde van a encontrar todo el contenido que tenemos de Alejandro Sanz en el canal, así que si quieren hacerlo, mega bienvenidos van a ser a pasarse por ahí. Y bueno, tenemos acá una canción estreno de él, así que se llama, bueno es Alejandro Sanz y el tema se llama Bio, vamos a ver por qué, qué nos trae, por qué se llama Bio la canción, así que vamos a replay y que onda. Soy el hijo de María y de Jesús, la de Alcalá y el de Algeciras, yo el más pequeño de dos, mi hermano mayor de agosto de diciembre 18. Tonto Lucho, bueno yo que sabía, no conocía la letra, bio, biografía, este, vamos a ver qué onda. Siempre fui introvertido, tenía miedo, estaba ido, me gustaba la poesía, el flamenco y mi bujío, no tuve muchos amigos, no era por mirarme el ombligo, era que a mí me atraía más que lo de fuera, lo que tenía dentro de mi tío. Jugaba a veces en el barrio, por no parecer extraño, pero no encajaba bien con los malos que mandaban en el extra radio. Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase, en la pizarra cualquiera me hacía chiquito al burlarse. Me sentí, me sentí, sentí que es la canción mía. Joder, 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 joder. Sentí mi canción, les juro. Les juro completamente. Mierda. ¿Vieron cuando conectan con la grieta? Cuando conectan con ese sentimiento, con ese, que el decir que quiere mostrar él. Pero no encajaba bien con los malos que mandaban en el extra radio. Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase, en la pizarra cualquiera me hacía chiquito al burlarse. Quería guitarra y son, pero en el pupitre al sol con mi compañero jugaba a ser el más vacilón. Yo relleno y el flaquito. En la escuela me hice el malo creyendo que así no me darían más palos, pero me lo llevé en la calle y en el corazón y en los rellanos. Wow, wow, qué lindo. Dijo, no sé en cuántos segundos. Mucho. Muchísimo. Ay, me... Tengo... Tengo izada la piel, pero bueno, es algo bonito que pase eso. Mierda. Quería guitarra y son, pero en el pupitre al sol con mi compañero jugaba a ser el más vacilón. Mi padre tocaba en un grupo, mi madre luchaba en la casa. Cuántas veces la vi llorando porque perdía la batalla. Y cuando estallaba su impotencia se me clavaba en el alma y en las costillas con aquellos gritos de plata. No me malentienda, mi madre fue salvavidas y mi padre, aunque faltaba, también peleaba la vida. No me gustaba el fútbol, me pedía ser el portero en mi escenario imaginario. Siempre ganaba 6-0. Pasábamos malos tiempos, pero teníamos huevos para ganarle al miedo un pedacito de cielo. La vida se fijó en mí, empecé a soñar en grande, total para seguir en lo mismo. Ya tenía el labio en sangre, no creía en los milagros ni en que pudiera lograrlo. Además ya había gente que te echaba el agua a jarros. Pero insistí de una forma que aún hoy me deja helado. Yo no quería nada, pero lo buscaba a nada. Sabía que la música era lo que me sacaría del lodo, como si fuera el anillo que buscaba a ese tipo que le llaman Frodo. Y de repente me vi subiéndome a un escenario, gente que no conocía mis cancioncillas cantando. Y decidí dar las gracias a hacer siempre lo que esté en mi mano para agradecer a la vida semejante regalo. Llevo ya 30 años dedicado a este sueño que empezó como empeño, ilusión, opción y anhelo. Y ese soy yo, resumiendo, desde que tengo razón. Si alguien no lo conoce, es como escuchar esta canción y decir, te conozco toda la puta vida. Es para eso. No, me encanta. Me encanta completamente. Y las personas que, como les digo yo, escuchar las letras de la canción y decir, me estoy perdiendo, estoy haciendo flash. Muchas veces digo que tengo flashes y, literalmente, son flashes recordar cosas como que estaban guardaditas. No tener cosas así guardadas de las que pasamos malas y de repente va pasando la letra y van haciendo... Vieron esa cosita, como no me están, que están pasando una película o fotos y se trabaja así. Y muestran todas las imágenes rápidas. Bueno, eso que está pasando en este momento. Bueno, pues, tan calladito, estoy tan ahí consumiendo lo que es la letra y la canción. Y nada, es lindo para saber mucho de él en tan poquito tiempo. Porque escucharlo es una cosa, vivirlo es 30 años, como dice. Solo de carrera, sino que falta todo lo que fue antes de ser famoso. Y es como, wow, me gusta. Bueno, los que no conozcan un poco más de mi vida y quieran entender un poco en el canal, te metes al canal. El primer video que hay de perfil, dice, especial 5.000 suscriptores. Ahí van a entender un poquito más, un poquitito así, un chiquitín, como dicen a veces. Es un granito de mí. No engañar a nadie, sino escribir mi canción. En medio de tanta mentira, no sabes cómo agradezco. Un soplo de verdad que irá, en torno a ti y amanezco. Ahora que espero la apariencia, tu valor en su justa medida. Lo auténtico de tu presencia, en el albor de mi vida. Bueno, 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 bella canción, bella biografía cantada o relatada, sí, con música y demás. Este me encantó completamente lo que hizo con esto. Me encantó completamente. De principio a final conocer tanto en tan poquito tiempo como así, como les dije yo, esos flashes como todo. Me encanta completamente. Coménteme qué les pareció, si a ustedes también les vinieron así. O no les vino nada, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias por mirar y nos veremos en una siguiente video de reacción. A mí está. 10 de 10.